José Joaquín Ortega, fotógrafo de la ciudad, denunció para Enlace Noticias un accidente en donde se vio involucrado este domingo, cuando se movilizaba en su motocicleta por la calle 48 con carrera 24 y fue sorprendido por un cable que cayó justo en su cuello, lo que provocó su caída. Ahí en la calle 48 con carrera 24 se descolgó un cable de, no sé si se va de Concentral, de Tigo, de Concel o de Movistar, de todas formas está ahí el cable en el piso, de todas formas yo quiero que tengan más cuidado con eso porque hubiera sido un accidente bravo, no lo quieren pagar, entonces por eso le estoy diciendo que las personas que están trabajando con esas empresas que estén más allegadas a los cables mirando porque vienen a cortar y hasta luego y dejan el cable suelto y entonces mire el percance que me sucedió a mí. Al parecer este cable pertenecía a una empresa de telefonía, es por eso que Joaquín Ortega es el llamado a estas entidades y sus trabajadores para que estén al tanto de estas situaciones y eviten accidentes como este. Yo venía por toda la calle 48 con carrera 24 y cuando dijo que me cayó el cable encima del pescuezo y yo no me podía sacar el cable porque como yo venía manejando la moto, no podía. Y de todas formas tuve el accidente, me caí y me cortó el cuello. El ciudadano espera que este tipo de situaciones no se sigan registrando en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.